¡Muy buenas a todos! Aquí el GameForLong y esta vez estamos con un nuevo video para el canal de Life is Strange True Colors, la tercera entrega oficial de Life is Strange, la cual está siendo desarrollada por Deck9 y que saldrá muy pronto junto al remaster del primer Life is Strange y Before the Storm. En este video vamos a analizar la presentación de Square que presentó algunos elementos de gameplay y varias escenas y también analizaremos el trailer y le daremos pequeñas teorías a todos los eventos importantes que están sucediendo. Una de las cosas que debemos tener en cuenta antes de analizar este trailer y el gameplay es el hecho de que Zach Garris, director de esta nueva entrega, afirma que este nuevo título se basará en la empatía de los personajes y nuevamente los eventos sobrenaturales estarían de regreso, por lo que podremos esperar elementos como los sueños de Chloe en esta nueva entrega. Pero diferente para las habilidades de Alex. Comenzando con el trailer, el mismo nos da una entrada a lo que sería Haven Springs, una pequeña pero no tan grande ciudad que podremos explorar. No es mundo abierto, pero se podrá explorar muchísimo más que el primer Life is Strange. En esta primera captura tenemos a Alex ingresando al pueblo y a simple vista podremos ver una gama. Ya comenzamos con las referencias del primer Life is Strange, lo cual es una de las primeras cosas que ve el personaje junto al paisaje. Y justo en la otra captura la podremos observar más de cerca y una de las cosas que podremos apreciar fácilmente son las cuatro estrellas en su brazo, que es algo que también tenemos que mencionar. Ya que según les había comentado con todo lo de las filtraciones, también tenemos que Alex iba a venir de una familia militar o algún trasfondo relacionado a esto. Esto pudo cambiar, aunque puede que aún sea viable para la historia, ya que bastantes filtraciones se confirmaron. Por lo que estas cuatro estrellas significarían general de cuatro estrellas de las Fuerzas Armadas. Incluso también podría referenciar al general aéreo de las Fuerzas Armadas. Pero Alex es asiática, por lo que esas estrellas también las podremos relacionar con lo que sería el lado oscuro y el blanco del yin y el yang, que significaría esa búsqueda de equilibrio entre la armonía. Que esto lo podremos relacionarlo más tarde con la muerte de su hermano y con la armonía de este lugar. Acerca de su apariencia, también podemos notar que tiene una pegatina que dice Bootleg, lo cual es una exacta referencia al mismo tráiler. A Steph, quien es una compositora de música. Y aparte, para quienes no conozcan qué es Bootleg, aparte de ser una jerga del idioma inglés, significaría la publicación de alguna grabación de audio que aún no ha sido lanzada oficialmente. Pero no necesariamente tiene que ver solamente con Steph, ya que en las escenas del mockup también podremos ver a Alex rockear un poco en una habitación. Pero lo de Steph, pues se relaciona con su propia historia y el episodio que se trata de eso mismo, componer un tema musical. Continuando con el tráiler, nos introducen a Gabe, el hermano de ella. Y por lo que sabemos y como luce, es muchísimo mayor que ella. Además, está vivo en esos momentos, por lo que suponemos que más adelante es que entonces suponemos ver su muerte. No hay mucho que comentar de momento, así que continuemos con el tráiler. En esta próxima captura nos dan un nuevo vistazo al lugar, pero no hay nada raro. Además, que se puede observar también el estudio de grabación en el que se situaría este. En otra de las capturas, también podremos ver a Ryan Lucan, el mejor amigo de Gabe. Y por lo que se puede ver, es como una pequeña taberna, justo como el estudio de grabación que acabamos de ver fuera. No hay mucho que nos diga eso fuera de ese contexto. Otra de las capturas que podremos admirar es esta, en donde Steph, hablando con Alex, un poco seria. Supongo que ocupada escribiendo música, pero esto sería su introducción para ella. Lo que noto de su presencia es que está un poco preservada, pero abierta a la misma vez. Incluso la podemos ver con el mismo estilo que la habíamos visto en Before the Storm. Algo que tengo que hablar es que esto marca también a Steph como canon. Ya que la mayoría de los que me siguen de mucho tiempo saben que Before the Storm es una línea de tiempo alterna. Y una de las explicaciones que se tenía es que como era una realidad diferente, pues allí estaba Steph. En Blackwell Academy. Pero no, aquí la volvemos a tener con el mismo estilo. Así que no supongo que haya cambiado mucho desde esos nueve años, suponemos, de los eventos desde Before the Storm. En ese mismo lugar vemos que Alex está registrando unos discos. Pero si lo miramos de otro ángulo, podremos ver una referencia a Before the Storm, episodio número uno, sobre Firewalk. Que incluso se siente la referencia de Chloe. Más adelante también nos introducen a los nuevos lugareños. Entre ellos un señor con una barba larga blanca. No se tiene nombre, pero supongo que es alguna especie de curador. Ya que tiene un colgante que me recuerda mucho a Karen de Life is Strange 2. Pero en este caso de color azul. Estaba hablando con una señora, la cual más adelante la podremos ver en el trailer. Y de hecho, no sé ustedes, pero esa chica me recuerda y me da un poco la vibra de Kate March. Ya que se parece muchísimo a su madre y a varias de sus hermanas. No creo que esté relacionada con ella en algún aspecto. Pero sería bastante cool si en realidad sí lo fuese. Pero de momento se queda como una teoría. Luego de eso tenemos una analogía entre la vida y muerte de Kate. A lo que segundos más tarde podremos ver una versión de Alex cayendo hacia el vacío. Supongo que eso también es una analogía con la caída de las emociones. Por supuesto que suena un poco obvio por el sentido de las emociones. Así que ahí lo dejo. Ya que luego tenemos una captura de su imagen ya de muerto de Kate. Con Steph dedicándole una gran canción. Esto no me dice mucho, aparte de que Steph y él tenían un vínculo demasiado fuerte. Y que sigue siendo igual de empática que con el hermano de Mikey de Before the Storm. El cual no tenemos ninguna referencia. Pero creo que debe de haber una aparición de él en el episodio de Steph. Así que es una gran posibilidad de que sí vuelva a aparecer Mikey de Before the Storm. Una de las capturas. En una de las capturas podremos ver a Alex abriendo el maletero de la guitarra. Lo cual se puede leer una carta de Gabe. Lo cual dice lo siguiente. Aquí hay algo que decir. Bienvenida a casa, no puedo esperar a oírte tocar. Esta escena es como para un final. Incluso podría ser el final del título. Pero lo veo como se la regala Gabe justo antes de su muerte. Luego de verla tocar anteriormente con una escoba muy emocionada. Puedo estar en lo incorrecto. Pero esa guitarra también sale cuando Alex entra a la tienda por primera vez. Así que es una gran posibilidad. Pero me da esa sensación de que es como si fuese ese último regalo. O como la carta de despedida luego de su muerte. Algo que también podemos ver en la escena en la que abre el maletero de su guitarra. Es que vemos una habitación que supongo que se usaría para dormir. El primer Life is Strange en el que se puede dormir. Madre mía, al menos sería bastante cool. Ya que según esos pequeños fragmentos de gameplay. También podremos ver que el día también cambia hacia la noche. Que es donde luego podremos ver también nuevamente a los residentes. Y a Ryan y Alex dejando volar una lámpara. Que de hecho me hace una remanencia. Y no sé si fue una referencia intencional. Que quisieron poner del segundo Life is Strange episodio número 5. Pero me gusta. Una de las cosas sospechosas en esta escena es como reacciona el sheriff. Bajando la cabeza. ¿Por qué lo hace? Cuando todos los demás tienen la cabeza en alto. Muy sospechoso. Pero ahí es que pasamos la página y vemos al dueño del lugar. Supongo. Lo cual menciona que su muerte fue un trágico accidente. Y sin sentido. Que de hecho me recuerda mucho a Tell Me Why. Y si quieren saltar esta parte. Bienvenidos sean. Porque aquí voy a dar un pequeño spoiler. Pero en el mismo título. El alcalde. Es el que termina siendo el asesino. Por lo que sin duda alguna. No me sorprendería si el padre de Ryan. Si tomamos sus palabras. Literalmente. Sea el culpable de su muerte. En esos mismos momentos también tenemos un enfoque a la mujer que les había comentado. Que se parecía mucho a la madre de Kate March. Muy interesante. Ya que en momentos más tardes en el tráiler. La única persona que no condiciona a Alex sobre alguna emoción. Es ella. No hay ninguna especie de emoción emitiendo de esa persona. Otra de las partes importantes a discutir de estos vistazos. Es que en una escena podemos ver a Alex sosteniendo una linterna. En el bosque en el que se encontraba con Ryan. La cual. Esta tiene una linterna. Eso es justamente lo que decían las filtraciones. Y si nos dejamos llevar con esto. Esto sería el episodio número 4. Al final. Lo cual ella se encontraba acompañada de un sujeto llamado Joel. Pero con quien la vemos antes es Ryan. Así que supongo que el sujeto que de hecho está sosteniendo el arma es Ryan. O este sujeto llamado Joel. Aunque como les decía. El único con quien está en esa escena es con él. Por lo que según las filtraciones Joel es Ryan. En esa escena vemos como el suelo se derrumba en un caos. Y esto puede ser realizado por Alex. Al descubrir la verdad sobre lo que le sucedió a su hermano. Y es una de las razones por las cuales vemos en ese momento. Que el aura de Ryan es rojo. Y lo menciono porque hay una escena más adelante. En la cual podremos ver a Alex utilizar sus poderes. En lo que creo que era el lugar que estaba entrando junto a Ryan. Derribando a sí mismo las ventanas. Así que con esto podemos llegar a la conclusión. De que cada emoción que presenta Alex. No solo también funcionaría como un poder de presentimiento psíquico espiritual. Sino que las mismas emociones se proyectan en algunas especies de descarga. Incluso eso podría afectar lo que serían las emociones de Alex. Y por eso es que ocasiona este derrumbe. Ya que posiblemente ese arma que está utilizando Ryan. No sé si sea para dispararle a Alex. Pero como era el mejor amigo de Kate. Posiblemente está considerando la opción de suicidarse. Y sabemos que van a haber bastantes temas parecidos a Life is Strange en este nuevo título. Así que es una gran posibilidad. También hay otra escena en el cuarto de arte. Donde también podemos ver a Aura Oscuro flotando sobre Alex. Lo cual transiciona al final del trailer. Con Alex levantando sus brazos para accionar su poder. Referencia a todos los Life is Strange con Max Cofield y Daniel también. En un momento discutiremos lo que yo creo que significarían todas estas auras. Pero por lo que pudimos ver con el trailer. Es que al parecer la familia de Alex. Si fue un poco problemática. Por lo que la llegaron a abandonar junto a su hermano. Pero aún que mantiene la foto como recuerdo. No sé si es por lástima o algún respeto hacia su padre. Quien según las filtraciones se tenía que ir por cuestiones de trabajo. Por otro lado definitivamente ocurre algo con la chica que parece la madre de Kate March. Al igual que el oficial de policía. Y a sí mismo Ryan. De hecho también tenemos la confesión de los poderes. Que en este caso como sabemos que podremos tener una relación con Steph o Ryan. Ambos podrían conocer a sí mismo la realidad. Algo que no explorará este Life is Strange es el hecho de que los poderes se activan por algún gatillo. Ya que la protagonista siempre ha tenido sus poderes desde pequeña. Al menos eso dice su sinopsis. En el trailer no sale nada acerca de la explicación. Pero sí de una confesión. Creo que le deberían de dar algún tipo de historia a eso. Aunque conociendo a Deck Nine supongo que lo dejarían como misterio. Como lo hicieron con Rachel Amber. Que de hecho me siento un poco raro mencionando a Rachel Amber. Porque literalmente este nuevo Life is Strange es algo fresco. Que ninguna vez habíamos visto. Son temas más para adultos. Y se ve muchísimo más calmado que Life is Strange 2. Que estuvo cargado de escenas totalmente jodidas. No creo que el nivel de adrenalina emocional que nos enfrentaremos con este título será igual. Pero de seguro va a llegar. Ya que es Life is Strange y esa es la fórmula. De lo que hemos visto. Hemos visto material de literalmente casi toda la temporada. Episodio número 1, episodio número 2 y el episodio número 4. Hasta mi entender de lo que eran las antiguas filtraciones. También hay varias imágenes promocionales. Entre ellas esta que ya puse en mis anteriores. Tres videos que ya subí en el canal de este nuevo Life is Strange. Donde podremos ver a Gabe junto a su amigo y hermana. Esta escena a mi parecer podría estar ocurriendo en ese lugar que va a derribar a Alex. Y creo que me dice que sucederá luego de su muerte. Por lo forlo, si sucede luego de su muerte. ¿Cómo es que Gabe está en ese momento? Bueno, cabe la gran posibilidad que para que Alex supere la desgracia. Cree esa imagen de su hermano a través de las emociones. Podría estar mal, pero si miramos unos cuadros atrás, ella entra al lugar solamente con Ryan. Aunque cuadros más atrás podremos ver a Gabe en el bosque. Lo cual, si no está muerto y no se forma de las emociones de Alex, pues simplemente fue a rastrear el lugar. Pero otra razón para posiblemente desmentir esto que les estoy comentando. Es que en la escena en la que Gabe le presenta Ryan a Alex, ya llevaba ese atuendo. Por lo que es el episodio número uno. Y no creo que maten tan rápido a Gabe. De seguro va a pasar en el episodio número uno, pero no creo que suceda tan veloz. Aunque siguiendo esta pista en ese lugar, es que puede terminar muriendo. Ya que en unos cuadros lo vemos parado detrás de Alex, viendo como destruye el vidrio de las ventanas. Y eso también podría afirmar mi teoría de que él se construye a través de esas emociones. Ya que en esta escena vemos a Alex con un atuendo muy diferente. Con lo cual ya lo habíamos visto anteriormente. Y en esa escena no está Ryan. Eso es lo que pienso de momento sobre esas escenas. Ya las continuaremos discutiendo en el canal. Así que intentaremos descifrar quién es el asesino en uno de los próximos videos. Así que estén muy pendientes. Otra de las imágenes promocionales es esta de la chica en la habitación de arte. La cual también tiene una gran descarga emocional. Incluso si observamos detenidamente posee lo que sería una polilla en su colgante. Lo cual se parece mucho al tatuaje que tiene ahora Steph en su pecho. El tatuaje de Steph también parece un ave. Así que me puedo estar equivocando en esta. Pero es un dato bastante curioso. No creo que esta chica estuviese involucrada emocionalmente con Steph. Ni tampoco con Gabe. Pero parece una seria frustración. De hecho uno de los elementos que casi olvido mencionar. Es que esa artista se llama Charlotte. Lo cual también con nuevas filtraciones. Podría significar que de hecho si está frustrada. Y adolorida por la muerte de Gabe. Ya que en esos momentos infecta a Alex con sus emociones. Y vemos que nuevamente proyecta los mismos hacia su alrededor. Hay otra imagen promocional que nos muestra a Alex. Que de hecho también me da la sensación de que está sentada en un tejado. Un poco lejos de lo que sería la taberna principal en un banco de madera. Esto posiblemente será esa misma escena. Donde la ven tomando cerveza con su hermano. También olvidé mencionar que en la calle principal aparece un hombre. Aunque de hecho se me parece un poco al director de Blackwell's Wells. No creo que se trate de él. Pero lo dejo aquí como un dato para que ustedes especulen. Incluso podría ser el padre del artista Charlotte. Quien sabe ya que es un artista. En Blackwell hace muchísimos años había un programa de dibujo. Que lo sabemos por la madre de Captain Spirit. Así que tal vez aquí terminó luego de muchos años. No lo sé pero me parece un dato bastante divertido para especular un poco. Así que aquí se los dejo. No olviden dejarme sus opiniones, sus teorías en los comentarios. Y por supuesto hay otra imagen promocional que nos enseña. Y nos muestra lo que sería el poder de Alex enseñándonos la tristeza de Steph. Y por supuesto no menos importante sobre la ciudad. La ciudad es de hecho no un lugar ficticio. Sino de un remoto pueblo encontrado en el pequeño pueblo de Colorado. Justo donde se encuentra este mismo estudio de Tech Night. Para terminar este video quiero hablar del color de las emociones. Ya que esto es más viendo un aura espiritual. Y desde el punto de vista psicológico. Entre los colores que hemos visto tenemos el amarillo. Lo cual podría significar una sensación de felicidad, superación, reconocimiento espiritual. De lamentar y de muchos pensamientos hacia los demás. Que podemos relacionar esto con la escena de cuando están lanzando la lámpara hacia el aire. También tenemos el azul turquesa. Que podría significar algún sentimiento intenso. El amor hacia la verdad. Y podría ser conexiones psíquicas con las demás personas. Básicamente una persona emocionalmente estable que transmite esa fuerza. También tenemos el rojo. El rojo es puro simbolismo de odio, repulsión, de frustración, agresión, nerviosismo y falta del equilibrio. Lo cual esto encaja perfectamente con las proyecciones del poder. Y con la pequeña teoría que les había comentado. De que posiblemente Gabe esté considerando la opción de que si es el asesino asesinar a Alex. O a sí mismo suicidarse. Ya que según las filtraciones uno de los personajes va a regresar por el arma. Así que hay que ver. También tenemos el color negro. Puro simbolismo de la muerte. Y también podría significar que la persona se está protegiendo de sí misma. De alguien más. Incluso podría ser incapaz de ser leída. Ya que es muy contradictorio hacia la lectura. Que de hecho eso podría encajar con lo que sucede con aquella artista que deja caer al suelo. La pequeña estatua. Y por último tenemos el púrpura. Que podría significar algunas sospechas de que algo está mal. Hace más un llamado a las dudas espirituales con otras personas. Que como podemos ver. Tenemos una escena donde Alex está utilizando su poder psíquico. Hacia un lugareño que está en la taberna. Mientras el padre suponemos que de Ryan estaba hablando. Pues Alex tenía esas sospechas. Podemos linkar esto a ese evento. Bastante interesante. Y podremos relacionarlo también con los colores de este nuevo título. Me encanta esa idea de añadir más elementos de la psicología. Que también se ve muchísimo en el área de las películas. Yo voy a dejar mi video hasta aquí. Este es mi análisis. Teorías, pensamientos. Lo que pienso de este tráiler. Y el revelado de esta nueva temporada. Al menos de momentos. Ya que espero en estas próximas semanas sacarme una teoría mejor. Ya que Square Enix me tomó en una semana demasiado ocupado. Así que tengo muchísimas cosas que hacer. Así que muy pronto tendrán más videos en el canal. Muy pendientes a mi Twitter. Hay muchos de ustedes que no me siguen ahí. Y siempre les actualizo de lo que viene para el canal allí. Así que si tienen una cuenta no olviden seguirme. Y también me pueden seguir en Instagram. Lo cual usualmente en los stories. Es que también les actualizo sobre cualquier cosa del canal. Así que muy pendientes. Pero hasta el momento. Quiero saber tus teorías en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con lo que mencioné de mis teorías? De los cambios, de las referencias. No olvides darle un buen like. Que me indica que quieres más videos. Además de que ayuda muchísimo el canal. Suscribirte y activar la campanita. Para que no te pierdas de más videos de Life is Strange. Ya que Life is Strange es lo más que discutimos aquí en el canal. Así que nada. Un saludo y hasta la próxima. Muy pronto también hablaremos sobre el remaster de Life is Strange. Así que muy pendientes. Así que nada. Un saludo nuevamente. Y hasta la próxima.